Ya está cerca, Cristo Jesús no va a tardar, va a venir y nos va a salvar a todos. Bienvenidos sean todos ustedes a esta mi parroquia digital. Yo soy el Padre Sergio y con mucho gozo y alegría quiero compartirte las lecturas de la Santa Misa del día de hoy, miércoles 18 de diciembre. Además te recuerdo, en este bello día ofrezco mi Santa Misa y mis oraciones por todas las personas que están enfermitas. Así es que hazme la caridad de escribir sus nombres aquí debajo y con mucho gusto voy a pedir por todos ellos. ¡Claro que sí! Y bueno, ahora sí, vamos a comenzar. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Primera lectura del libro del profeta Jeremías. Miren, viene un tiempo. Dice el Señor, en que haré surgir un renuevo en el tronco de David. Será un rey justo y prudente y hará que en la tierra se observe la ley y la justicia. En sus días será puesto a salvo Judá. Israel habitará confiadamente y a él lo llamarán con este nombre. El Señor es nuestra justicia. Por eso, miren que vienen tiempos. Palabra del Señor en que no se dirá, Bendito sea el Señor, que sacó a los israelitas de Egipto, sino que se dirá, bendito sea el Señor, que sacó a los hijos de Israel del país del norte y de los demás países, porque los había dispersado y los trajo para que habitaran de nuevo su propia tierra. Palabra de Dios te alabamos, Señor. Al salmo responsorial, vamos a responder con alegría. Ven, Señor, Rey de justicia y de paz. Comunica, Señor, al Rey tu juicio y tu justicia, al que es Hijo de Reyes. Así tu siervo saldrá en defensa de tus pobres y regirá a tu pueblo, justamente todos. Ven, Señor, Rey de justicia y de paz. Al débil librará del poderoso y ayudará al que se encuentra sin amparo. Se apiadará del desvalido y pobre y salvará la vida del desdichado. Todos ven, Señor, Rey de justicia y de paz. Bendito sea el Señor, Dios de Israel, Dios de Israel, el único que hace grandes cosas. Que su nombre glorioso sea bendito y la tierra se llene de su inmensa gloria. Todos ven, Señor, Rey de justicia y de paz. Aleluya, aleluya. Señor nuestro, que guiaste a tu pueblo por el desierto y diste la ley a Moisés en el Sinaí, ven a redimirnos con tu poder. Aleluya, aleluya. Que el Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. Cristo vino al mundo de la siguiente manera. Estando María, su madre, desposada con José, y antes de que vivieran juntos, sucedió que ella, por obra del Espíritu Santo, estaba esperando un hijo, José, su esposo, que era hombre justo, no queriendo ponerla en evidencia, pensó dejarla en secreto. Y mientras pensaba en estas cosas, un ángel del Señor le dijo en sueños, José, hijo de David, no dudes en recibir en tu casa a María, tu esposa, porque ella ha concebido, por obra del Espíritu Santo, dará luz a un hijo, y tú le pondrás el nombre de Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto sucedió, para que se cumpliera, lo que había dicho el Señor, por boca del profeta Isaías. He aquí, que la Virgen concebirá, y dará a luz un hijo, a quien pondrán el nombre de Emanuel, que quiere decir, Dios con nosotros. Cuando José despertó, de aquel sueño, hizo lo que le había mandado, el ángel del Señor, y recibió a su esposa, palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Querido Feligrés Digital, estoy muy emocionado, muy contento, y lleno de gozo, porque en unos días más, va a nacer, Jesucristo nuestro Señor, y el día de hoy, quiero invitarte, a que te prepares, porque ya está cerca, el Rey de Reyes, aquel, que nos va a salvar. Yo me estoy preparando, yo ya me confesé, estoy yendo a la Santa Misa, y todas las mañanas, rezo el Santo Rosario, ojalá y tú me puedas acompañar, rezando el Rosario, y ofreciéndoselo, a la Virgen María, para que cuando nazca el niño Dios, nos lo regale, a nosotros, a nuestras familias, claro que sí, acompáñame, y recemos juntos, el Santo Rosario. Y bueno, ahora sí, vamos a comenzar con las lecturas, en la primera de ellas, se nos dice, miren, viene un tiempo, dice el Señor, en que haré surgir, un renuevo, en el tronco de David. Querido hermano y hermana, esta lectura, se refiere a Jesús, en ese tiempo, en que Jeremías, dijo esta profecía, había, una gran desolación, en todo el pueblo de Dios, estaban tristes, pensaban, que estaban perdidos, y que no había salvación, pero fíjate, el Señor les dice, de ese tronco seco, de ese tronco, que ya no da frutos, nacerá un vástago, nacerá, el Hijo de Dios, y yo te lo he repetido, en más de alguna ocasión, en esta Navidad, van a ocurrir milagros, el Señor, quiere cambiar tu suerte, y la de tu familia, así es que querido hermano y hermana, por favor, llénate de esperanza, y no pienses, que todo está perdido, por más difícil, que sea la situación, por más seca, que esté tu familia, por más alegría, que le falte, o por más problemas económicos, que tengan, ánimo, no pierdan la esperanza, porque esta Navidad, van a ser, un renuevo, que hará que todo se salve, que hará que tu familia, vuelva a estar bien, que hará que tu vida, sea maravillosa, así es que te invito el día de hoy, créele a Jesús, prepárate, para su nacimiento, porque Él sin duda, va a hacer, que tu familia, vuelva a florecer, y bueno, ahora sí, vamos al Evangelio, en él se nos narra, que María, antes de estar casada, ya estaba esperando, por obra del Espíritu Santo, y ciertamente, San José, se dio cuenta, que María estaba embarazada, y desde luego, que él no sabía, que era obra del Espíritu Santo, y como todo hombre, seguro se enojó, se molestó, imagínate, qué escándalo, pero nos dice el Evangelio, que San José, era un hombre justo, así es que decidió, no decir nada, y aceptar, a la Virgen María, y esto, San José, lo había decidido, incluso antes, de que se le apareciera, el ángel, que maravilloso, ojalá, y haya más hombres, y más mujeres, como San José, que comprendan, que amen, que tengan misericordia, imagínate, qué hubiera pasado, si San José, se hubiera llenado de coraje, y hubiera actuado, en contra, de la Virgen María, pero San José, no lo hizo, tuvo compasión, y misericordia, por eso, decidió, aceptar en su casa, a la Virgen María, el día de hoy, querido hermanito, y hermanita, te lo pido, con todo mi corazón, imita a San José, perdona, olvida, ten misericordia, yo sé muy bien, que no mereces, que te hayan traicionado, que te hayan hecho daño, yo sé, que hay muchas cosas injustas, pero te invito, a que seas misericordioso, aprendamos de San José, que le dio paz, y tranquilidad, a la Virgen María, y tú también, dale paz, y tranquilidad, a toda tu familia, y ahora, si me lo permites, déjame darte la bendición, si puedes, inclina tu cabeza, que el Señor, esté contigo, la bendición, de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, y Espíritu Santo, descienda, y permanezca, siempre contigo, con tu familia, y en el mundo entero, yo soy el Padre Sergio, y esta, es mi parroquia digital, que el Señor, te bendizca, gracias por haberme acompañado, y no se te olvide, prepárate, para la Navidad, para el nacimiento, del Rey de Reyes, que nos trae, la verdadera salvación, ¡hey! ¿cómo estás? yo estoy muy contento, y feliz, porque Dios me ama, y porque tú, has llegado al final, de esta reflexión, gracias por haberme acompañado, y te tengo, una gran sorpresa, estoy preparando, más oraciones, y reflexiones, para que te acerques, al Rey de Reyes, si no te las quieres perder, suscríbete, toca la campanita roja, que está aquí debajo, y vas a recibir, todas las notificaciones, ¡ánimo! te sigo esperando, ¿eh? ¿ya te suscribiste? te voy a dar, otro momentito más, si no sabes cómo, llama a un sobrino, a un nieto, a alguien, para que te ayude, ¿ya te suscribiste? pues bien, muchísimas gracias, y hasta la próxima, que el Señor, te bendizca, y recuerda, la vida, de la mano de Dios, es fantástica, y ahora, y ahora, y ahora, Gracias.